Se realizó el primer encuentro de veteranos de la Cruz Roja Costarricense en Pérez Celedón. Historias, compañerismo y recuerdos invaluables fueron parte de esta cita. Doña Mercedes y Don Juan fueron parte de la actividad. Yo ingresé a la Cruz Roja, nunca fui voluntaria, siempre ingresé como remunerada, como le dice uno, funcionaria permanente, asalariada. Yo entré en el año 75 y labore 38 años en Cruz Roja. Primero entré en la parte operativa, en la parte de la oficialía, atendiendo el llamado del usuario para enviar la ambulancia. Posteriormente, en el 99, me pasaron a la parte administrativa y ahí labore hasta el 2012 que me pensioné. Ingresé a la Cruz Roja como voluntario en el año 85-86, no estoy bien seguro, pero por ahí de ese año ingresé como chofer voluntario. En esa época yo laburaba para el Ministerio de Salud en una comunidad rural bastante alejada. Venía a prestar servicio a veces después de la jornada laboral ordinaria y estuve durante casi cuatro años como chofer voluntario y posteriormente durante el transcurso de esos años llegué a formar parte de la Junta Directiva. Este primer encuentro de veteranos fue una idea que comenzó mediante un chat de WhatsApp y se convirtió en una realidad que dejó a todos los participantes con una gran satisfacción. Que más que todo, bueno, tal vez reconocer que esto fue mi esfuerzo de varios compañeros que están incluso fuera del país, dentro de ellos Alberto Rojas, Diego Arias, John del Baldi, Luis Alberto Monge, algunos compañeros que están en este momento trabajando en Estados Unidos. Se organizó un chat ahí por medio de varios compañeros y de ahí nació la idea de conformar un grupo grande. se fue generando la idea de compartir entre varios amigos que al final de todo nosotros creemos que la Cruz Roja es una institución que es como una gran familia. Sea ahora o sea antes que se participara dentro de la institución, nos vemos como familia. Empezar a formar ese chat y de ver que estamos hoy aquí, más de 100 personas, es la esperanza que estemos, es algo lindo porque abrazarnos y volverlos a reír y sacar fotos y compartir todas estas horas, es volverlos hacia atrás, pero se goza uno porque, sí, lo que son los varones, ya con más años, pero esos años son lindos porque ya yo los veo a ellos, son muchos abuelos, otros casi bisabuelos y entonces es lindo, dejar de llover a unos aquí de juventud y verlos ahora en la edad y con la experiencia que tienen ahora. Los recuerdos dentro de los años en Cruz Roja son muchos, como es el caso de Doña Mercedes. Muchas experiencias lindas, de vivir esa adrenalina que tiene uno cuando viene la emergencia y ver que el personal les responde y ver que hay mucha gente con mucha voluntad, como por decirle así un ejemplo, yo labore en el momento que tal vez venía, había un accidente y donde llamaba yo a tránsito para que me cerraran las vías y con el acceso directo al hospital y ya llegar ellos y saber que la persona llegaba con vida, eso era algo, pero que era una satisfacción grande para uno mismo. Un encuentro que reunió a los veteranos de la Cruz Roja en el Valle del General.